A la hora del señor, ¿qué está la prensa? Viendo los bolsos. ¿Cómo? ¿Qué prensa tiene ellos? Salen 200 los grandes, y 100 las pequeñas. O sea, este vale 100. 100 y 200 los grandes. Bueno. Y esto, ¿qué prensa tiene? 50 y 50. ¿Y esto? También todos los grandes. 50. ¿Y esto de acá? 80. ¿Los sombreritos? 50. ¿Y esto de acá están acá? 50. ¿Y los alfondros? ¿Cuál es? Eso. Los grandes, a 150. ¿Estos son hechos por usted mismo? Estos son hechos acá, señor. Ojo a mano. Voy a hacerle por internet, no la propaganda. Si o no? Oye. Invítalos a comprar acá. Claro. Se van a repartir unos volantes. ¿Cómo se llama este centro comercial? Este centro comercial se llama Buenavista 2. Lo invitamos para que puedan mirar todas las clases de adornos que nosotros tenemos para, en estos carnavales, ustedes pueden disfrutar de gran modo. ¿Están botines? ¿Están botines? ¿Están botines? ¿Están botines? No. No. P Rasario. P elsiksitia. Phatania. No. 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 y te lo que quieras ver